Ya descubrieron que soy una dama traficante que entró al negocio prohibido para salir adelante y todo porque sus hijos se estaban muriendo de hambre Saben que soy chacalosa, pa' que se meten conmigo Me hablo de tú con el diablo, tampoco puede conmigo Mejor no le anden buscando, mi poder es conocido ¿Por qué se enojan conmigo los que me quieren bajar? Porque me busca la vea y también la judicial Yo soy la jefa de jefas, no me han podido agarrar Si quieren saber quién soy, unas pistas voy a darles Mis guaruras son mujeres, también le entrenan a lo grande Todas son veterinarias, cuidan mis tres animales Donde quiera me paseo y cuando quiero trabajo Creen que soy ejecutiva, pues de todo lo he estudiado Recibe un barchillerato en ciencias del contrabando No rajarmele a cualquiera es herencia de mi padre Mi valor e inteligencia es un meredo mi madre Por eso me han puesto cuatro y no han podido agarrarme Cuando andas en malos pasos, la sociedad te desprecia Si te estás muriendo de hambre, nadie mira tu pobreza Mientras yo gane dinero, digan todo lo que quieran Ya sé que me andan buscando la de la chota en mi tierra Ya saben que las mujeres, la movemos donde quiera Van a peinarme las greñas, yo soy la jefa de jefas